bienvenido a mi canal de youtube soy el vengador pues hoy hoy estamos con azul este racing que uno de los suscriptores me lo recomendó pues si yo lo había bajado pero antes tenía menos carros tenía como menos gráfica no era como ahora pues si es un juego de circuito explicando tiene un montón de marcas famosas y puede ser que ustedes le guste para que tiene tiene acura tiene ford en el otro tiene mcd-bend tiene peo tiene el rock tiene toyota tiene mcd-bend tiene honda tiene marraren tiene misubishi moto tiene los poches tiene un montón de más abajo como suzuki nissan malta tiene los lenzo tiene los chevroles tienen los tiene casi todos no voy a enseñar nada no enseña el carro tiene unos promedio como de 50 carros más y cada marca tiene como 4 o 5 carros más para jugar un gran turismo 3 es casi como simula de un gran turismo para jugar un gran turismo 3 tiene más carro de la variedad este misubishi motor tiene más carro que en gran turismo 3 eso fue lo que me di cuenta pero nada vamos a correr vamos a ver por aquí las las salas tienen múltiples también te puedes con este multiplayer pero he visto bueno con una más tiene como sala libre que entra un montón de corredores a correr y en verdad que son tan fríguros que te pasan para los corrientes mandados no saben hacer más nada es por aquí vamos a meternos una carrera rápida rápida para que vean de qué se trata el juego también puede jugar en modo serie feliz navidad a todos que la pasen bien y fiestas esto me lo recomendó un suscriptor por aquí están viendo la textura de hueco un gran turismo es como real racing 3 lo mismo el racing también está súper bueno tiene bastante variedad de carros por aquí le hacemos otra parte un poco así voy chocando pero no vale la pena chocar si llega el último este tiene una sola vuelta porque había que cortenizarla y ponerla de dos pero una está bien por ustedes porque ustedes vean como el juego o no frené el paseo sol por aquí me han dado llevan por la topista y yo voy por afuera por aquí está la topista aquí está chumacho ya me llevo a irme por los pi el juego estaba bastante súper bien eso es por querer hacer trampa eso les pasa a los tramposos no cagan eso cuando estén jugando no les pongo que se van a correr serio si quieren llegar primero pues también tiene cámara adentro del juego de descarro será lo único que no me gustó es mucho la sensibilidad para los descarros uno lo hace así y se mueve bien rápido eso es lo que no me gustó pues este otro de los juegazos que les traigo para ustedes a ver si les gusta si quieren correr bandante por lo menos los 200.300.400 pues este es uno de los juegazos bandante bueno para que usted se entretenga pero pesa dos gigas tienen que tener casi una giga o dos para poder jugarlo bien si no le va a irle por la no se estaba pensando hacer un top de juegos de carro uno de carro no se que haga si después lo pienso pues otro bus subo para mañana no mañana voy a grabar otra cosa en casa en Instagram 3 h para poder o ese porque se dan dinero ese dinero sigue mejorando perfecto ya vamos a ver dice reiniciar para mi hijo estaba bastante bien hecho pues te pone como ese es como de entrenamiento aquí tú haces las carreras para ti si quieres hacer carrera drift carrera libre o serie yo creo que serie por acá esta carrera de serie pues aquí te mete y corre yo creo que he puesto el neo y tiene como una historia soy ahí aficionado contra el reloj drift point y rally es lo último que esta se ve bastante bueno pues nada muchachos te les dejo este juegazo aquí yo espero que les gusten y lo jueguen y a correr muchachos